México y Guatemala se unen en las disculpas al pueblo maya los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Guatemala Alejandro ya Matei se encontraron en la península de Yucatán para un evento histórico en el que el estado mexicano pidió disculpas al pueblo maya por los agravios sufridos desde la conquista española hasta nuestros días aquí por un imperativo de ética de gobierno pero también por convicción propia ofrecemos las más sinceras disculpas al pueblo maya el evento en el que participaron representantes mayas tuvo lugar en el estado caribeño de Quintana Roo que fue un símbolo de resistencia indígena durante la guerra de castas Ana Karen sí el representante maya con este convencimiento consideramos necesario que el acto de perdón además de las palabras pasen a hechos concretos por su parte el presidente de Guatemala país con gran presencia de la cultura maya destacó que desde la guerra de castas la región ha superado la esclavitud y los conflictos bélicos pero recordó que todavía afronta problemas como la crisis migratoria en principio momentos como este permiten fortalecer los vínculos de hermandad entre nosotros entre nuestros pueblos cuyas raíces son compartidas y su identidad ha debido forjarse a partir de la defensa de sus derechos sus territorios y sus creencias fue la primera de las dos jornadas de visita a méxico de ian matey quien el martes volverá a reunirse con lópez obrador pero esta vez en la capital mexicana para abordar el aumento del flujo migratorio de centroamérica con dirección a eeuu